Este es un espacio de arte a donde nos conectamos con las emociones, entonces a través de las distintas técnicas del arte, ya sea de la escritura, ya sea de la música, de la danza, de los títeres, de hacer todo lo que sea dentro de lo que es las técnicas del arte, es cuando vos te comunicas con vos misma, entonces podés sacar tus emociones, podés conectarte con tus emociones y lo que enseñamos nosotros es muy terapéutico porque esto te ayuda muchísimo a poder resolver ciertos problemas o van apareciendo a medida que vamos haciendo conectar con las distintas técnicas del arte. Toda persona que se acerca a arte de terapia, la mayoría no tiene idea, más o menos sabe, creen que es dibujar y dicen, pero yo no sé dibujar. Cuando van ahí lo que importa es el proceso, ¿me entendés? No es que tenés que saber dibujar, ahí importa muchísimo el proceso, entonces ahí es donde vos conectás con esa emoción y es increíble, pero increíble cómo vos podés resolver a través del arte. Qué lindo esto, porque la verdad que me gusta esta reunión, me gustan las visitas que tenemos y que traemos a la audiencia y que trascendemos las distancias también, porque la tenemos desde Buenos Aires a Paula, que también se va a sumar esta noche y nos va a aportar su conocimiento. Ella es italiana, ¿no? Es una artista italiana, sí, sí, sí. También nos está acompañando esta noche, así que le vamos a dar la bienvenida. Paula, bienvenida a Alma Mística. Hola, hola a todos, buenas noches a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, soy muy agradecida de esta oportunidad, muchísimas gracias. Hola Paula, ¿cómo estás? Escuchame Paula, le podríamos contar la experiencia que tuvimos cuando trabajamos en la Casa Guarmi con las chicas de ahí, con las víctimas de violencia, la verdad que fue una experiencia hermosa, ¿podríamos contar eso, Pau? Sí, fue el 25 de noviembre, el Día de la Violencia de Género, y bueno, fue una experiencia bastante choqueante, pero muy arrequisadora. Disculpa mi idioma, pero... Se te entiende perfecto. Disculpa, hice un montaje muy, muy interesante, centrado en un yo me amo, en intentar desarrollar un sentido de amor propio, y bueno, la respuesta fue muy espontánea, fue muy genuina, fue increíble, las mujeres como nos respondieron, nos pidieron también de leer, porque fue una grandísima experiencia. Paulita, escuchame, ¿le podríamos contar a las chicas que conectamos con todas partes del mundo? ¿Le podríamos contar las experiencias? Sí, sí, bueno, gracias al virtual, porque nosotros empezamos durante la pandemia a, bueno, a conectarnos, porque nos parecía que era el momento justo, de tanta angustia, de tanto, de tanto estrés también, para poder, ¿no?, bancar esta experiencia de aislamiento total. Entonces empezamos a presentar nuestro placer, gracias a Dios tuvimos respuesta, no sé, ahora estamos trabajando con personas de España, de Belgica, de México, de Perú, de Chile, de Italia y también, bueno, obviamente Argentina y tuvimos un recorrido, una respuesta muy, muy linda y muy curiosidad y después encantada, tengo que decir, es un recorrido con diversas mujeres y no solo mujeres, tengo que decir, muy maravillosa y espectacular, en verdad, porque la respuesta y lo que sale del taller es increíble. Así es, se nos han sumado muchos hombres y eso fue lo sorprendente, cómo se están desconstruyendo los hombres. Pauli, ¿le podríamos contar los dos últimos talleres que estamos dando ahora en estos últimos meses? Y bueno, en estos meses del 2022, vamos a hacer dos talleres, y estamos haciendo, en verdad, dos talleres. Uno se llama, yo escribo mi historia, que lo dividimos en seis pasos, porque tiene todo un leitmotiv, un hilo conduttor, para entrar y desarrollar toda la fuerza interiore que tiene la mujer y los hombres, que lo hacemos el viernes, dalle 16 a las 18. Poi hacemos otro taller, la pirámide de la pirámide de la autostima, inutile que explico, siempre de seis sesiones, donde vamos a analizar diferentes sferas de la vida. Esto lo hacemos el viernes, dalle 16 a las 21. hora, porque tenemos dos talleres, bastante largas como horas de trabajo, pero en verdad muy entusiasmante. Y donde vamos a, como dije, analizar diferentes sferas de la vida, por ejemplo, de dónde viene el proceso que nos bloquea, hacia dónde nos dirigimos, para deflucionar en la vida y en el futuro de cada participante. Cómo no hay grietas cuando se trata de las emociones, ¿me entendés? Cuando se trata de la ira, de la bronca, de la tristeza, de la alegría, no hay grietas. Somos todos almas, somos todos humanos y ahí nos damos cuenta de qué estamos hechos, ¿no? Así que eso es lo más gratificante cada vez que damos un taller, de cómo nos relajamos y cómo somos en realidad, nos mostramos ser esas personas que por ahí a veces nos tienen tan olvidados con el día a día, de cumplir con cada tarea, y nos olvidamos de nosotros mismos en lo que somos alma, ¿no? Pauli, ¿querés recordarle las páginas a las personas que nos están escuchando? Así, si necesitan, se puedan sumar. Sí, ahora, en Facebook nos pueden encontrar en Arteterapia cuando nos salen las palabras. Y también en Instagram, bueno, se llama cuando nos sale la palabra 3. Ahí está. ¿Le querés dejar tu número de teléfono por las dudas de las personas que quieran agendar? Sí, por cualquier pedido, más 54, 9, 22, 700, 702. No sé si se entendió bien. Sí, igual acá lo vamos a agendar y cuando nos pidan los datos vamos a tenerlos a mano. Si yo quiero hacer el taller, ¿qué hago, Eli? Bueno, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotras, nada más, por a través de las páginas que acabamos de decirte. Y en cuanto te conectas, es cuestión de improvisar, por ahí pedimos materiales, materiales que tenés en tu casa. No es una cosa que tenés que salir corriendo a comprar y a gastar, no. Porque esto de lo que trata es de esto de la impronta, ¿me entendés? De cómo resolver ante una situación X ese problema. Entonces, ahí te das cuenta que somos capaces, por ahí nos ahogamos en un vaso con agua y somos capaces de resolverlo. O si no tienes solución, decir, bueno, vamos por otro camino. Así que no es mucho, mucho que pedimos, simplemente la intención de querer sanar.